Patma Pachamada Paca Pero le he batallado Desde entonces he inspirado Cualquier situación puesto Jamás me he rajado Y una silverado Roja y nenas a mi lado El cuadro es lavado Por eso hay que suspirar Suspiramos bien empecherado Con mi cuerno bien terciado Una punto tres cincuenta y siete Son lo que me han dado Cuidando yo y por eso De nada yo me arrepiento Solo se vive el momento No sé si mañana yo estaré Y por eso Le echamos un mito al viento Y un fume para el aliento Pues solo se disfruta una vez Todo el tiempo andaba bien hondeado Familias me dicen fracasado Lo que no saben que ya es hondeado Hoy la cima ya ha alcanzado Hoy hoy por eso Como el ratón con el queso Nos dividimos parejo Los que el equipo han formado Hoy hoy por eso Si me miran triste me enfiesto Si estoy apagado me enciendo Un churro de la cuchilla Claro que le batallé Ya no soy lo que yo era ayer Un tiempo me tuve que perder Por ser terco y desobedecer Una silbera roja y nenas a mi lado El cuadro es lavado Por si hay que suspirar Suspiramos Y hoy por eso A los conededos detesto Palabras se las lleva el viento Lo que prometes hay que cumplir Y hoy por eso Sorteado una hora me la llevo Seguimos firmes en el ruedo Yo sé que es matar o morir Y hoy por eso ¡Suscríbete al canal!